¿Qué? ¿Prube de audios? ¡Ya tenemos la audios! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Audio, una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a probar con una canción! ¡Yo creo que en las momentos de las... ¡¿De cuál son las? ¡No! ¡Cómo ustedes me diré! ¡Cómo tú nos digas! ¡Cómo tú nos digas! ¡Nada! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Te gustaría sellar a Strasia! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Hace calor! No hay gente de probar con la canción. O es de imaginación. Sí, nos vamos. ¿Se gusta la prueba de ti? Vamos a probar la prueba y a ver. ¿A qué partido? Sí, bueno, sí, bueno. ¿Es más repartida el micrófono? ¿Más repartida? ¿No te gusta? ¿Nada? Pero es que vamos a ver si escuchan mejor las necas. ¿Ahí está mejor el audio? ¿Más a la voz? A ver, vamos a ver cómo escuchan. Sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, uno, dos, tres. 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 ¿Marie? ¿Mejor con las grandes? Ah, hablo con las grandes. A ver, vamos a ver. Sí, uno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, uno, sí, bueno. Sí, uno, sí, bueno, sí, bueno. ¿Se escucha mejor con este, no? Sí, uno, dos, tres. Vale, entonces nos quedamos con este, entonces. Ya para cantar, ya lo hacemos como diferente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hace calor? ¡Sí! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Para mí es un placer estar aquí con todos, todos ustedes. ¿Qué es esto? Salgo con cubrebocas en esto. Espero que se encuentren... Ah, no, pero también para allá. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Me presento para todos ustedes. Mi nombre es... No es Michelán como tal. Mi nombre es Michel. Todavía me conocen todos como Michelán. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Le doy más a algunos personajes en diversas plataformas. Tal vez algunos lo conozcan. Algunos a lo mejor no. Y digan, ¿Quién es este bando? O sea, ¿quién es este bando? ¿Quién es este bando? Entonces, vamos a empezar con esto bonito. No sin antes decirles a todas, a todas las niñas preciosas. Están pura vida. ¿Ah? ¡Una larga! Para todas las personitas preciosas que están aquí el día de hoy. Cuídense muchísimo dentro y fuera de la convención. Es que hace calor. Si le pongo el gorrito, hace calor. Mira, ven. ¿Me podría pasar el gorrito? ¿Me podría pasar el gorrito? ¿El gorrito? La mochila. Creo que la mochila está acá. Ah, no. ¿Me ando? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Unos espantos. Unos espantos. pues cuídense muchísimo tanto dentro como fuera de la convención para mí es muy importante que todos ustedes se cuiden por aquí es muy importante, todas niñas niños, niñas hermosas niños, mames si, si, vamos a ver hermosos, no se ve como niños no, pues no se puede hacer así que comenzamos con esta bella convención ¿cómo están el día de hoy? me da mucho gusto saludarlos mi nombre es Michel Ale, le doy a los diversos personajes en diversas plataformas ¿alguno de ustedes conoce un personaje, por ejemplo ¿conocen Mike Hill Academia? ¡sí! muy bien, ¿conocen a un personaje que se llama Davi? ¡sí! ¿les gusta Davi? ¡sí! me encanta Davi realmente si lo tuviera enfrente sería como de tú y yo ¡sabrocea de papi! ¡sabrocea de! ¡Dami! ¿dami está allá? ¡Dami! ¿dami? a ver ¿qué te parece este? tú ponte ahí tú vas a actuar ahora lo que yo ¿estás listo? vamos a decir esto tú vas a como a gesticular lo que digo ¿estás listo? Davi dice algo como de dice algo como de tengo un hombre tan bonito y este incluso con esta apariencia yo pensé que mi familia me reconocería yo me llamo Tokio Todoroki soy el hijo mayor de el devor yo fui concebido para cumplir el egoísta sueño de mi padre pero desgraciadamente no pasaba de ser un producto detectuoso hay como que hay como que te matas así por la vida el tiempo que pasaste con tus hijos te dicen es morir pero mi familiares ¿no? pensaste que eso no bastaría enfocarte en tu futuro para redimirte el cierto parece que no entiendes algo obvio así que te lo mostraré aquí en Moritas como yo el pasado no puede ser todos juntos lo que aquí se hace aquí se paga no vamos a decaer juntos seguí Todoroki ven a lanzar con tu hijo en el infierno aplausos para mí ahora besa yo me busque yo te busco no sé boxe nada me marcó el suelo ¿me marcó el suelo? nada ¿qué pasa? ¿qué es eso? ¡oh señor! perdón, perdón soy yo nada la mano estoy matrimoniado en el derecho a este es un furrito un furrito que dice dime ¿te gustaría sellar nuestro corazón? ¿cómo te llamas? ¿qué es? yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé te reconozco como tu única ames ven vámonos tú y yo novio no sé algo así bueno ahí no yo sí chas 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 Ya que empezamos con Hanna Gokun ¡Mable! Disculpenme ¿Qué me gritan si ni tengo...? Perreo hasta el piso Perreo hasta el piso ¿Conocen a un personaje? ¿Qué? ¿Conocen a un personaje que se llama Hanna Gokun? Antes de comenzar con los personajes de Hanna Gokun Como por ejemplo también lo que... Bueno, no sé si ustedes sabían Hay un nuevo anime que se llama Oshinoko Bueno, en Oshinoko Le voy a dar voz a un personaje muy importante y muy bonito Que es Güero Es un extra Güero Es Aqua de Oshinoko Jamás dejaré que toques Hanna Gokun Mi hermana Rube Es muy importante Ahora sí, bien bonito Quiero contarles un poquito sobre lo que hago Sobre el doblaje, sobre la música ¿Puedo hacer una voz de moxa? ¿Me quieres hacer? ¡No! Es así, Moraña Yo también Maestra ¿Cómo empecé el doblaje? ¿Cuál fue la primera frase que yo dije en doblaje? Aunque no me crean La primera frase que yo dije en doblaje Oficialmente Fue una frase muy bonita Una frase que me acompaña desde el fondo de mi corazón Y me encanta cada vez que la menciono La primera frase en doblaje que yo dije fue ¡Ay, mi pierna! Se preguntarán, ¿por qué? Estábamos haciendo una sesión Fue una serie de Amazon Era como de narcotraficante esa honra Bueno, no piensa que dije ¡Ay, mi pierna! O sea, no, 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 no No, 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 no Fue como de ¡Ay, mi pierna! Es que le disparaban al tipo este Fue como de ¡Ay, Dios mío! ¡Mi piernita! Entonces Esa fue la primera frase que yo dije en Gandiani Fue hace un tiempo ya, o sea Pero fue muy bonito ¿Sabes lo que recuerdo con mucho cariño y mucho amor? No voy a verlo para acá Así que voy a pegar un poquito más para acá ¡Claro! No te lo falo con eso Te mando un fuerte abrazo Voy a tener muchísimo Y no lo tengo Un beso Te mando un beso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bachera Yo no, yo no, yo no hago a... A Bachera Pero la versión que yo hubiera hecho Para Bachera fue como de ¡Orea! ¡Strykata! Sí, no me quedé porque decía A ver si, con él ¿Y, Saki? ¿Me entrenas solo? ¿Quieres que nos agarremos a besos? Ahorita te lo creas ¿Cómo se puede? Egoista Gracias Siguiente pétitura Anda aquí Escúchame Ya, voy a empezar a hacer un ¿Cómo se va a hacer un monopolio? Soy Disney de Toblájula Ya, ya me dice Todo personaje que haya por aquí Mira ¿Soy yo? Es débil, ¿no? Sí Sí ¡Ay, yo estoy jugando! Ay, ay, no te rato Ay, ay, se ve Oh, la venta hay trasero Bien, trae cosplay completo ¿Tú lo ves ese de me? ¿Por qué lo ves ese de me? ¿Qué es eso? Vale, ya Ya quieren que empecemos con personajes, ¿verdad? Sí Vale, está bien Entonces comenzamos con personajes bien hermosos Bien Personajes muy bonitos a los que les he dado dos Ahora sí ¡Aplausos para todos ustedes! Personajes hermosos que les he dado dos ¿Alguno de ustedes conoce un anime que se llama Jujutsu Kaisen? Sí Bien Bien, el Jujutsu Kaisen conoce un personaje muy papucho, muy guapote, muy mamé Se llama Sumura Sumura, el japonés dice como de En español dice algo como de Oye, ¿sabes? Ambos nos consideran de categoría especial Tanto a ti como a mí Y es como de Y luego le dicen Ese es un chico especial Ánimo, ánimo ¿Qué, qué? Ese es un chico especial ¿Quién de aquí no va a Sumura? O sea Realmente es un papucho ¿Quién de aquí no va a Sumura? O sea Yo siendo hombre le diría que sí Le diría que sí Sumura, aquí estoy Cuando uno O sea Soy 100% heterosexual Quede claro Quede claro Pero pues ahí se te pierde O sea De verdad se me cayó Se me cayó 15 minutos ahí En la clase Beso de tres Beso de tres Sumura Para quien tenga ¿Alguien de aquí juega a Mobile Legends? ¿O soy el único rato aquí? Por favor Ya me cansé de perder En Mobile Legends Se me dio algo Por favor Ya me cansé de perder En Mobile Legends Pueden escuchar mi voz En japonés Diciendo como de Así de bonito Cada vez que hago Los personajes bien hermosos Ahora Como segundo personaje Porque los personajes Jamás son la banda Gracias a Dios Ojalá que nunca se acaben Por la vida Conocen a un personaje Que tiene un corrito Es chaparrito Flota Yo floto así como Y su opening es Salvo Bovallo ¿Sí la conoce? ¿No? ¿No lo conocen? ¿No conoces a Hana Kokurin? ¿No conoces a Hana Kokurin? ¿Yashiro? 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 ¿Yashiro se va a subir conmigo? Creo que por allá Puedes subir Yashiro ¿Quieres que te caiga? Vamos a subir Yashiro No, es que no te vaya a lastimar Mejor Es que ¿Me pueden apartarse Llegar a Yashiro aquí? ¡Ah! Yashiro Yo soy dominante ¿Hasino? ¿Hasino a este? ¡Haaaaaay! ¿Chasiro? ¿Cómo estás? ¿Hace mucho que yo te veo? ¿Uhhh? Esto es Chasiro Te voy a dar una vueltecita Está muy bonita, ¿verdad? ¿Sabes qué? Soy el... ¡Aerobalco! Te voy a decir algo muy bonito Y es que... Yo soy el séptimo de los 7 misterios de la escuela ¿Cuándo pasando el baño? ¿Es un placer? Yo sí ¿Tomarías este, por favor? Así que tienes... ¿Sabes que cuando... Tú crezcas y seas viejita Yo seguiré en la escuela como un misterio? Así que ahora que me entienden... Creo que me entienden que no le da nada a hacer Pero Chashi va a preguntar Pero es muy bonita de alguien Te lo estaré con una gracia ¡Aplausos por Chashi! ¡Aplausos por Chashi! ¡Chashi! ¿Para que no te lastimes? ¿Por aquí hay una salida? No, porque si se cae... No, porque si se cae... ¿Es su mamá? ¡Ah! ¡No se le va a caer! ¡No! ¡Hasta crees! ¡Hasta crees que se le va a caer! ¡Oh! Las mamás son fuertes Las mamás son fuertes ¡Oye! ¡Urela que! ¡Aaah! ¿Por qué no dejes al imbécil de de tu? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué no dejes al imbécil de de tu? ¡No dejes conmigo! ¡Aaah! 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 No se que dijo, pero si! ¡Lo que tu digas este mi buen! ¡Aaah! 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 Ya se fue el caer Ya los mandamos a suerte Tú tienes que ser tuya ¡Aaah! ¿Estás lista para hacer? ¡Oye! No se que me acabo de reclamarle a la ¡Huera la que! ¡Aaah! Bájalo para presentarse Comenzaría con un fuerte ¡Mína! ¡Cаксia Duzier! ¡Aaah! Y después diré que ¡Ay ay ay! ¿Qué? Soy la Rubén Especial Bakugo es de los personajes que más amo hacer porque dice lo que quiere Por ejemplo, ¿quién dice Bakugo que me encanta? Por ejemplo, ¿han escuchado la canción de Sirea? ¿Han escuchado la canción de La Gata Bajo la Vida? ¿Cómo lo escucharías si Bakugo la cantara? ¿Se imagina si te cobró? Imagínense como... ¡Esta! 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 Vale, va Dejame dejo Dejame dejo Dejame dejo No te demas, no hay cuidado No te culpo Ya no es, la vida es así Deku se va y yo me quedo aquí Pero serás mi hombre Bajo la lluvia y el mar Bueno, aquí te espero Deku cuando quieras Entonces, personajes tan preciosos ¿Ya quieren que empecemos con el burro? ¿Ya nos burreamos? ¿Ya nos llevamos así? Vale, vamos Solo tienes que decirme gracias por tu güey Perdona a esta mujer profa Me aseguro que va a entrar Por favor, odita a esta mujer profana A ver Aplausos por favor ¿Tienes trabajo en doblaje ya? Sobres Te voy a dar personajes ya Yo también me sale la niña También me sale la niña Yo la hago así como de Aplausos por favor Esto es una canción de la mano O también cuando me digo así como de No es más importante que una familia Es muy importante toretolo dije de coayos de cara a coayos a maraiso a maraiso a maraiso ok o por ejemplo no sé conocen yo-yo suzuki mi boca ay su yo yotalo 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 se dan cuenta como son tan hermosos entonces así como a ver como viene ay dios casi me rompo la ciática y todo gracias yotalo viejo sabroso ¿Quién de aquí está gritando más? 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 A ver si mira a Inosuke Me encanta a Inosuke Creo que hay mis personajes favoritos de Kimetsu ¿Alguien sabe quién es el más roto de Kimetsu no hay allá? Es Tanguyo, ¿no? ¿Yoshiro? Ah, sí, Tanguyo, tiene unos cabraces bien recios Palobi, desmayado, desmayecido Bien, vamos con un personaje un poco más viejito Un poco más bonito ¿Alguno de ustedes vio un anime que se llama Death Note? Soy algo tímido A veces me apelo ¿Qué te lo dije? ¿Quieres que Telly suelte con voz de Ryuk? Una frase, ah, vale, una frase para ligar Vale, apunten todos ¿Cómo liga Ryuk? Manzanas Y me casó ¿Alguien de aquí trae una manzana? ¿Te la de? Tamar también cuenta, no te preocupes ¿Cuenta un pie de manzanas? ¿Cuenta un pie de manzanas? Sí, cuenta un pie de manzanas Jalo Ryuk, dice una frase que me encanta Que dice algo muy bonito Que es como Aquel humano que ocupe la libreta No entrará en el cielo del infierno Por toda la eternidad Es todo Y ya cuando se muere Cuando se muere Light Yo sigo sin superarlo Yo digo que usemos las esferas del dragón Matemos a Krily No, Lalo, no es cierto, Lalo No, Lalo No, Lalo, no es cierto 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 Váyanse Ahora Hacenme un marquis en país Oye, te gusta que Casarte conmigo ¿Cómo se da? Oye Te... Te... Pero... ¿Te... Me permite casarme por ser antes? No, Lalo, no es cierto ¿Hay que pedir permiso? ¿Qué es eso? No, Lalo, no es cierto Pero... Te casarías conmigo No tienes que ser el héroe número uno Podría ser el villano número uno Pero Me lo regalas usted y no lo regalas porque estoy bien Es otro que es sorda Eso me regalan, pero no me queda Ahora chiquito, chiquito Me estás arboreando Ahora sí, déjenme poner esto aquí Porque yo les había dicho algo muy bonito Y es que aquí le hacemos A la música Todos conocen este anime, ¿no? Y si les canto esa canción Sí, bueno, sí, bueno Sí, bueno, el radio Sí, bueno, sí, bueno Y si Así, bueno, sí, bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mientras tanto yo les sigo explicando Mientras están dando su show Bueno, pues en este hermoso proyecto Traído para ustedes Oshinoko Audio Latino Hemos estado contando con varias voces De hombres muy hermosos Como, no sé, Gabriel Basurto ¿Lo topa? Bueno, Gabriel Basurto estará ayudándonos en este proyecto ¿O topan a Ricardo Bautista? También estarán escuchando de Teodotaku Entertainment Y bueno, no podíamos irnos así sin más Sin contactar con mi gran, gran amigo Michelin Michelin Rápidamente, Michelin Sí, va a estar ayudándonos en este proyecto Y no solamente como cualquier voz Va a ser nadie más ni nada menos que Aqua Aqua Hoshino Michelin ¿Verdad que sí? A ver, Aqua A ver, Aqua, dinos unas palabras Es un placer estar aquí con todos ustedes Ese es mi gallo Y por cierto Igual que viejos Híjole Aqua Ya que estamos ahí, por cierto Vamos a estar dando aquí unas tacitas Espérate, esta, 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 no Esa es la de la que ya cortaron Solo son esas tres Y para ser interesante Nuestro hermoso Aqua Va a ser quien las dé, ¿claro? ¿Quién es Aqua? Aqua, Aqua Es más, es más ¿Vacía un poco el agua? Hermosa tacita Con un punto cero uno por ciento De ADN de Michelin Eso Se llevan esto en el laboratorio Podrán clonarlo ¿Ok? Lleven su Michelin A casa Muy bien Bueno, ahora Pues vamos a dar esto A pues gente que realmente Le guste el Shinoko Porque las tacitas Son los Shinoko Dime Necesitamos algo Necesitamos algo interesante Para esto Necesito que Jenny y Lana Ven conmigo, por favor Bueno Un buen aplauso Por favor, gracias Esta chica Esta hermosa chica Que tiene un tengo aquí a mi lado ¿Será que nos va a ayudar Con la voz de algo? Si no, por cierto Yo quería contemplar Que tal vez pudieran hacer un hermoso Roleplay Michelin Yeli Lana Ya saben Un encuentro entre madre Hijo Que tierno Pero Pero ¿Ves como se quería un roleplay? ¿Ves como se quería un roleplay? A ver ¿Sirve este piloto? Así sirve Ay, qué bonito A ver Vamos a hacer un roleplay Please Ándale Qué bonito A ver Tú acá Tú Michelin Para acá Vamos a tener Un hermoso roleplay Entre Aqua Hoshino La verdad es que no sé Que tengan preparado Así que Sorpréndame Nada encesuoso Por favor Todo Family Friendly Y Bueno Bueno Aqua Tienes la oportunidad De ya sabes Desnumbrar a tus fans Como siempre Date Ay Mésame por favor Hazme tuyo Te lo Pero La edad No importa Sabes En Monterrey Se puede hacer eso Ajua Ajua Somos del norte Amar No, pero Algo que me acuerdo Muchísima vez Con Ay aquí Que es cuando Digo el prólogo Al final Alguien querido como Ya sé Termina el prólogo De esta historia Y se alza el telón De una nueva De una historia Madre mía Tengo que alentar Y ya voy a partir Su pausa En ese vato Bueno, pues vamos a dar Las tazas ¿Qué? Vamos a dar las tazas Con el 1% Toma ¿Tú lo vas a tirar? ¿Qué? Ah, ok, va A ver Primera pregunta Primera pregunta A ver Files Ay, qué bonito ¿Cuál es el color favorito De Michelangelo? Ah, no, no Ok, ok Siguiente tazita Algo de Shiroko A ver Dame una idea Sí Ay, tú me casas bien A ver A ver ¿Cuál es? Ay Acqua 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 Ella, él, él No sé Lo que Ay ¿Y por qué la firmaste la otra? ¿Ah, sí se la firmaste? ¿Sí te la firmó? ¿No te la firmó? Ahorita va contigo Ay Ahora Ahora Corre 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 Ok Última pregunta Ya Por eso nos queda una tacita Y ya nos acabó el tiempo también ¿Cómo? A ver Una pregunta Algo Algo que solamente Alguien que la novela conoce ¿Cuál es el nombre Del papá? ¡El chavo! ¡El chavo! Tú ya tienes una ¿Qué le haces? Next O sea, tiene nombre y apellido Necesito nombre y apellido ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está Fijaron ¿Qué hiciese? Escúchale ¿Con todo y babas? Pues ahora ¿Yo? ¿Yo? Bueno, soy el CEO Pero nomás está ahí A ver Tú también lo vas a fijar Claro, ¿por qué? A ver Ahí está Ahora tú Fíjale Ahora ¿Te olvidas, Vale? Sí Bueno, ¿se le está pasando aquí bien El Anime Fest? Sí Ay, qué bonito ¿Se contestaron? Bueno, entonces Gente Aquí al ladito Este lado Donde está la waifu La loba esa Que está en el estante Que le están hablando bien feo Ahí va a estar nuestro hermoso Michelin Va a estar dando autónapos Poster Postales Tazas Y besos Y besos para quien sea Ah, no sé No, no, tiene que pedirle permiso a su mamá No, o sea, porque sí Si no, no, si no Ay, qué bonito ¿Qué es eso? Ay, qué es eso Ah, qué bonito A ver, ahí está la foto Posa Eso Posa Guapo Sexy Avísame Ay, qué hermoso Me encanta Me encanta este brother Me encanta Bueno, ahora Por favor Despírate ahí tu público Porque Bueno, antes que nada Gracias por invitarnos Así que Y espero ser al pendiente De nuestros proyectos Y pues Michelin Despírate Los amo muchísimo De verdad Muchísimas gracias Pero Yo te amo Muchísimas Muchísimas gracias Pero Austria Ahora Austria Ahora sí Me despido de ustedes Gracias Voy a pasar ahorita Voy a estar en una mesita De por acá Me parece Sí, ¿verdad? En la mesita De por acá Así que Váyanme a esperar Sí Bueno, si ya vayan No es cierto Vamos a estar Haciendo la cinta Muy ordenadamente Por favor Todos van a alcanzar A pasar Recuerdenlo Saúl ¿Vónde estás? ¿Te vas a hacer? ¿Te vas a hacer? ¿Me lo llevo? No Es que está alrededor No te lo avisan y ahora si ahorita pasamos con sus teléfonos ahorita pasan con sus teléfonos y se los juro que se los grabo todo lo que quieran ahorita mi micrófono se los ha hecho cuídense mucho ya me despido, continuamos con las presentadoras tan bonitas de este de este día de la Mielefest muchas gracias por estar allí cuídense muchísimas gracias ahora si presentadora les dejo todo el micrófono para usted muchísimas gracias y quiero hacer un pequeño anuncio va a estar aquí Michela aquí va a estar sentadito voy a mencionar los costos 50 pesos el video 50 pesos el audio 50 pesos mini poster más firma y la foto a brazos por supuesto muchas gracias Michela nos encanta tu show y tenerte aquí en Mielefest fuerte aplauso por favor gracias Michela documento Gracias.